El Partido Liberal es el partido de las ideas hoy en Colombia. Y cuando estas ideas interpretan el sentimiento de los ciudadanos e impulsan las transformaciones profundas en una nación, se hacen realidad. Por esto, orgullosamente decimos que somos el partido de las ideas que gobiernan. Nos sentimos renovados para impulsarlas, defenderlas y promoverlas dentro de la unidad nacional. Nuestras ideas serán nuestras banderas. La Ley de Víctimas garantiza y devuelve la dignidad a los colombianos víctimas del conflicto. La Ley del Primer Empleo hace que la falta de experiencia no sea un inconveniente para conseguir trabajo. Hoy los invitamos a elevar y ondear nuestras banderas para convertirnos en la primera fuerza política del país. Para esto, los candidatos liberales firmarán cinco compromisos básicos para cumplir en su gobierno. Comprometerse a hacer rendición de cuentas y transparencia en todos los procesos de contratación. Designar no menos de 40% de mujeres y 10% de menores de 30 años en los cargos de responsabilidad. Garantizar la atención de víctimas y desplazados y la promoción de empleo y emprendimiento de jóvenes. Los gobiernos liberales tendrán énfasis en el desarrollo de políticas concretas para asegurar la nutrición y la educación gratuita de los niños y el acceso a la universidad para jóvenes, la preservación del medio ambiente, la construcción de vivienda y ampliación de la cobertura en servicios públicos. Somos parte del futuro de Colombia. Por eso están invitados a ser parte de la nueva dimensión de la política en Colombia. Doctor Arlet, un saludo para todos los televidentes y yo quiero que en el día de hoy, cuando ha venido, digamos, la máxima autoridad del Partido Liberal a Córdoba a dar el aval al candidato Víctor Raúl Oyola, ¿cuál es su mensaje cuando la presencia del doctor Pardo Rueda está aquí en Córdoba? Bueno, la presencia del doctor Pardo Rueda como jefe único del Partido Liberal ha sido importante, como se ha demostrado a través de la historia. Este es un departamento muy liberal, de bases liberales. El pueblo hoy demostró y en esta hermosa reunión que hay un fervor, que hay un sentimiento liberal. Y seguimos que tener rescatando, tenemos que seguir luchando para que nuevamente el poder y el pueblo, especialmente el partido, llegue nuevamente al poder, no solamente departamental, sino nacional. Hoy Córdoba está diciendo nuevamente al doctor Rafael Pardo, aquí estamos los liberales. Aquí estamos los que tenemos 72 años de siendo fieles al partido, de siéndoles fieles a nuestros principios, a nuestra doctrina y especialmente al pueblo de Córdoba. Doctora, el hecho de ustedes seleccionar al doctor Víctor Raúl como candidato a la gobernación de Córdoba, ¿es porque usted conoce las necesidades de Córdoba y cree que él está preparado para verdaderamente responder a esas necesidades? Es una persona que con su experiencia, con su capacidad, con su liderazgo, con su carisma, con el talante administrativo, tanto en la parte pública y privada, yo creo que llena todos los requisitos para dirigir este departamento. Estamos, y pienso que todos los que estamos hoy en esta alianza, hemos depositado ese voto de confianza en las mejores manos que tiene para dirigir, orientar, gobernar y administrar y gestionar los recursos de este departamento. El concepto que tiene usted del candidato que aspira a la alcaldía de Montería, como es el doctor Carlos Eduardo Correa. Es un joven empresario, joven que ha demostrado en su corta vida, como es un joven que ha demostrado lo que conozco como emprendedor, organizador de empresas, que ha gestionado, que tiene la capacidad, la experiencia, que tiene las ganas de trabajar por este municipio. Yo sé que lo que se ha demostrado hasta hoy con la gobernación, con el alcalde de Montería, que son reconocidos los dos a nivel nacional, como uno de los mejores alcaldes y también como una de las mejores gobernadoras, eso es el inicio para seguir continuando con el desarrollo y el crecimiento. Y eso es el verdadero convencimiento que tenemos aquí. Es que la alianza no la hicimos para buscar directamente beneficios de partido, y la hicimos para buscar beneficios y continuar con lo que hoy se está viendo en este departamento y en este municipio de Montería. Doctora Arlet, ¿llenó las expectativas esta reunión el día de hoy aquí en el centro de convenciones? Bueno, yo creo que todos vimos y estuvimos, gozamos, disfrutamos de esta gran fiesta liberal. Ahí estaban todos los sectores liberales, estaban también los otros sectores que nos acompañan en la alianza, el Partido Conservador, el Pueblo Democrático, Cambio Radical, la ASI, el MIRA, todos ellos hicieron parte de esta hermosa fiesta que hoy decimos y iniciamos esta campaña. El doctor Víctor Raúl Hoyola, la Gobernación del Departamento de Puerto. Bueno, doctora Arlet, agradecerle por regalarnos estos minutitos para saludar a todos los televidentes en el día de hoy y vamos a presentarle de verdad esta reunión a los televidentes para que estudien y miren a conciencia la capacidad y la hoja de vida de cada uno de los candidatos porque nosotros en nuestro canal y en nuestro programa somos democráticos. Sí, claro, es importante y una parte de la democracia es eso, ahí están las hojas de vida a disposición del pueblo, a disposición de todos para que conozcan quién es Víctor Raúl, quiénes son los otros candidatos y escojan al mejor. Esa es la verdadera democracia participativa que somos parte y que estamos apoyando hoy en día del Partido Liberal Colombiano. Él esperaba, lo mismo que todos los partidos que estamos en la Unidad Nacional, que continuaran esta coalición que ha sido tan exitosa para el país, ha sido una legislatura extraordinaria y planteó el presidente Santos, algo que es bueno reiterar, que en estas elecciones de octubre en distintos departamentos va a haber distintas coaliciones de partidos que hacen parte de la Unidad Nacional que en muchos sitios van a estar enfrentados unos con otros, en otros van a estar aliados, pero que nada de esto puede afectar lo que es la Mesa Unidad Nacional. Y en eso estamos totalmente claros. Está claro el presidente, está claro el Partido Conservador, el Partido Cambio Radical y el Partido Social. Víctor Raúl es una persona que ha hecho una carrera en el sector privado, una carrera destacada, una persona que ha estado comprometida desde el sector privado con la política y con los temas sociales del departamento. En la campaña presidencial él asumió la tarea de ser gerente de la campaña presidencial del Partido Liberal y es una persona que se ha ganado el cariño de todos y el consenso del pueblo. El partido tiene muchas personas, aquí en la de Estudimiento, no las nombre, que pueden ser gobernadores del departamento, pero creo que está en las mejores manos la candidatura liberal de Víctor Arroyo y la candidatura conservadora de Carlos Eduardo Correa para la ciudad. La señora Sánchez me pregunta a los municipios, ¿qué pueden hacer ustedes para que las EPS, especialmente de nuestro departamento, contraten con la red pública, ya que los hospitales de nuestro departamento están en implementos anunciados? Luz Marín, ese es un tema que venimos desde hace mucho rato debatiendo en el departamento y obviamente en el Senado Nacional, cuando se hizo la reforma al sistema de salud. Definitivamente creo que hay un componente que hay que fortalecer, que es el tema de los controles. Hoy en día, y con la reforma, se planteó que se destrabara todo ese tema y que los recursos pasaran por distintas manos antes de llegar al pago efectivo, por ejemplo, de la red pública o de los servicios que se contratan para que los usuarios puedan tener una salud digna. Pero consideramos que aún hay que hacer un esfuerzo mayor en el tema de controles para que de manera efectiva las EPS tengan que contratar el porcentaje que la ley estableció con la red pública y esto deje de ser un negocio particular donde se benefician a unas EPS particulares, muchas veces de garaje, en negocios que todos conocemos, por ejemplo, en el departamento de Córdoba que se hace para el favorecimiento de intereses particulares. Creemos que el Ministro de la Protección Social, el señor Superintendente de Salud va por el camino correcto, se están tomando las medidas y bueno, los hechos hablan por sí solos, no sólo en el control de las EPS privadas, sino en ese vuelco que tiene que tener el sistema de salud en el país. Esta alianza programática nos lleva a pensar simplemente que para estar de acuerdo con la situación que estamos pasando en seguridad, para seguir trabajando por el instante de esta comunidad, para seguir el desarrollo de estas comunidades que se ha venido haciendo, debemos cubrir los ojos. O no sabemos que estamos en los senadores, estamos también en los sectores importantes, como es el sector del foro, como es el sector de cambio de calidad y los sectores sociales. Ahí creo que todos los que estamos aquí tenemos muy claro cuál es el compromiso como partido, compromiso como senadores, como negocistas y entre los compromisos por Córdoba, el dinero, según y según. Muy chévere, muy chévere esta coalición cálida, una coalición de principios y una coalición que tiene claro que hay que seguir gobernando Córdoba y Montería con los mejores programas. Y para eso los partidos aquí presentes han tenido la generosidad de unirse para que Córdoba pueda seguir saliendo adelante y pueda seguir teniendo buenos gobiernos. Y ya hemos tomado la determinación en el Partido Liberal y yo creo que sería muy interesante que serán otros partidos de, terminado el proceso electoral, vamos a crear un instituto en el partido para acompañar a los gobernadores y al gato del partido para que puedan intercambiar experiencias, tener las mejores prácticas, tener un espacio para que las cosas buenas, que queden en un departamento, se puedan hacer en otro y para que el partido pueda apoyar a los mandatarios que ha elegido. Para el mismo lado, gestionando recursos, gestionando obras, gestionando proyectos para que Montería y Córdoba más rápidamente salgan de este desequilibrio social que tenemos. El llamado a todos los amigos, a todos los partidos es que trabajemos pensando en lo mismo, que vengan, que trabajemos en equipo, que somos de un mismo partido y tenemos que trabajar por los mismos ideales, con muchísimas responsabilidades. Se consolida mucho más la coalición y también el futuro de Córdoba y de Montería que va a ir muy bien. Es muy importante el apoyo del Partido Liberal a nivel nacional. Nuestro director, doctor Rafael Pardo Rueda, con este apoyo, porque eso nos va a ayudar mucho cuando estemos haciendo la gestión ante el gobierno nacional, ya que nuestro partido forma parte de esta gran alianza nacional. Y con el apoyo del partido, nuestro secretario general, nuestro director, vamos a tener las puertas abiertas en todos los institutos que existen en Bogotá y los ministerios para poder presentar nuestro programa de gobierno, nuestros proyectos y así conseguir los dineros necesarios para gestionar y resolver los problemas que en el departamento de Córdoba lo necesitamos. En esta candidatura pueden estar todos los colores políticos. No tengo sectarismo político y que creo que con la unión de todos podemos seguir adelante. No podemos ser solamente el gobernador de un partido, sino el gobernador de todos los partidos que están en el departamento de Córdoba y de toda la población. Un aplauso al Partido Conservador Colombiano. A entregarle la oficialización a Víctor Raúl Loyola de que es el candidato oficial del Partido Liberal para la gobernación de Córdoba. ¡Víctor Raúl, como candidato del Partido Liberal a la gobernación de Córdoba! ¡Víctor Raúl Loyola, que va a ser el próximo gobernador de Córdoba! ¡Víctor Raúl Loyola! Con las banderas del partido se compromete a dar equidad de género en las secretarías del departamento de Córdoba. Se compromete a dar representación a los jóvenes en el alto gobierno de Córdoba. Se compromete a abrir una oficina para atención de las víctimas de la violencia y de los desplazados. Se compromete a abrir una oficina para generación de empleo de los jóvenes y emprendimiento. Se compromete a continuar los programas sociales de Córdoba. Se compromete a ejercer la gobernación con absoluta transparencia e idoneidad. ¡Viva! Esas son las ideas liberales. Son las ideas que gobiernan y en manos de Víctor Raúl Loyola van a tener desarrollo en el departamento de Córdoba. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva! ¡Viva Víctor Raúl Loyola! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Carlos Eduardo Correa, futuro alcalde de Volvería! ¡Viva! ¡Viva! Le entrego a Víctor Raúl Loyola Daríez, candidato del Partido Liberal en la Gobernación de Córdoba, el aval oficial del Partido Liberal. ¡Viva! 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 Nuestro partido, a través de la coordinación departamental, tiene la potestad de tomar estas decisiones políticas. No obstante, esta decisión fue ratificada en una asamblea general realizada el 11 de junio, una asamblea departamental donde unificadamente este partido se une y trabaja incesantemente por llevar a la gobernación de Córdoba a un hombre de las calidades y del talante de Víctor Raúl Ollora. El propósito de trabajar por un departamento encauzado hacia el progreso, con enormes perspectivas de seguridad y con inmensos anhelos de superación por parte de todos sus habitantes, nos impulsa como miembros del partido político Cambio Radical a contribuir con nuestro esfuerzo y el de todos nuestros seguidores a garantizar un triunfo en el próximo debate a la gobernación de Córdoba. Yo quiero hacer una reflexión acerca de lo que significa el poder, acerca de lo que significa el estar en lo público. Y yo quiero, amigos y amigas, líderes de todos los rincones de Córdoba, que entendamos que cuando uno se mete en lo público, que cuando uno llega al poder, tiene que entender que esto no es un espacio para sentirse diferente, para mirar por el hombro de los demás, para enriquecerse. Esto es un espacio que hoy clama Córdoba para atender las necesidades del pueblo cordobés, para traer políticas de transformación, para levantar la voz, para decir que lo público tiene que llevar a que la calidad de vida mejore. Que tenemos que entender que miles de cordobeses viven hoy en la pobreza. Que tenemos que entender que recibimos el impacto de un proceso de paz que nos tiene metidos hoy en serias dificultades. Amigos y amigas, cuando uno se mete en lo público, tiene que entender que hay que renunciar a los intereses propios y particulares y entregar la vida por los intereses de los demás. En nombre del movimiento Alianza Social Indígena, nosotros, como Alianza Social Indígena del Departamento, proponemos al doctor Víctor Raúl, en esta gran coalición, unos puntos a tener en cuenta. Primero, la política de tierra para las comunidades indígenas del departamento, que son núcleos urbanos que no cuentan con el acceso a la tierra. Segundo, el impulso a la educación superior indígena. Tercero, el desarrollo de la vivienda del interés social rural para las comunidades indígenas. Y por último, la seguridad del departamento, el respeto a los derechos de las comunidades indígenas. Muchas gracias, en nombre del movimiento político Alianza Social Indígena, desde el municipio de Tierra Alta, Valencia, el sur de este departamento, hasta San Andrés y Chinú, al norte. Desde la pactada hasta los córdoba, con esta presencia, aquí en este escenario tan hermoso, un escenario liberal donde se siente el fervor, donde se siente el sentimiento y las ganas de la bandera roja, a los partidos de la bandera roja. ¡Aplausos! 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 Las pasadas elecciones del Congreso de la República, 200.000 votos representó en la lista de Cámara, el Partido Liberal, demostrando su fortaleza, su cohesión en todo el Departamento de Córdoba. Hoy, nuestras bases representadas en los más deslímenes libres del municipio de Montería, en los más de 200 concejales en el Departamento de Córdoba, en 21 alcaldes, 5 diputados y una gobernadora liberal. ¡Aplausos! 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 Un gran honor, han sembrado el grado de nuestros partidos. ¿Por qué somos liderales? ¡Es un honor ser liderado! ¡Es un honor ser liderado! ¡Es un honor defender los derechos de los ciudadanos! humano. Es un honor tener las luchas que hemos liderado a través de los tiempos para buscar la dignidad del ser humano. Es un derecho al discernimiento. Es un derecho que hoy nos va a hacer ver lo que somos y lo que sentimos los verdaderos ideales. Hoy quería, lástima que el doctor Rafael Pardo pudo acompañarnos, no tenía que salir de fuera del país. Pero la fuerza más importante del partido. Representa el 10 por ciento de la fuerza liderada en todo el país. Y vamos a seguir trabajando fielmente como lo hemos venido haciendo en 72 años de resistencia del movimiento de mayorías liberales. ¡Juntado por todos grandes hombres! Que hoy uno no nos acompaña, pero sé que en el cielo está viendo esta marcha. El doctor Iván, el doctor Mundo López Gómez, fundador del desprendimiento y que hace 30 años está hoy en manos del senador Juan Manuel López Cabrales y el hermano López Cabrales. Yo le decía a todos que esto es una sueño. Amigos de la coalición, ustedes saben que mantener y crecer un movimiento no es fácil. De más de 70 años de historia en este pacto. Pero este es el resultado de los aciertos que han tenido los diferentes dirigentes del Partido Liberal en cada municipio. Por eso digo que esta familia liberal en las próximas elecciones del 30 de octubre va a redoblar sus esfuerzos. Y de la mano de ustedes y nuestros aliados vamos a lograr el éxito, el rotumo y el triunfo que va a ser para llevar al doctor Víctor 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 Ví La que anhelamos con todo el corazón